¿No sabía cómo explicar lo moderno? Dice, pero es que aquí sea mayor que 2. O lo mismo. Bueno, mismo lo mismo no, pero... Mayor que 2. Primero, ¿cómo he dicho lo que se llamaba ahí? Tipifica. 12. Lo mismo que el tesoro de un cubo este, ¿sabes? Que sea mayor de 3,5. Que este trozo es lo mismo que... 1 menos este trozo que hay que quedar matado. 3,5 es... Y esto da 0,00023, ¿no? Muy poca, muy poca, claro. Me da 5. ¿Y de qué está entre otros 2? Que está entre 6 y 8. Fíjate que la media 5, que está entre 6 y 8, sería... este trozo. ¿Vale? ¿Es la torsacería? La probabilidad de que quise A menor o igual que 8, este de aquí para abajo menos de aquí para abajo ¿Vale? Tipifica 1,5 1,5 Sí, 0,5 ¿Se siente feliz? Feliz Esa es la 0,025 ¿Vale? ¿Qué va? A ver ¡A ver! ¡Ah! Con la que frío es la verdad No, 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 no No, no, no